Seguramente porque el sol bailaba en el lado de sus ojos Fue sintiendo poco a poco la brisa que la acariciaba Seguramente porque se dispuso el trueno de su voz interior A su más sincera canción, a desatar de la maraña los nudos Llueve sobre la urbe, llueve, llueve sin cesar Y el húmedo gris de la atmósfera dispara Imágenes lejanas de cielos atrás Que ocupan su presente, la quieren ahogar Más un amanecer, el nuevo sonreirá Más un amanecer, el nuevo sonreirá Seguramente ese punto en el tiempo fue oportuno Clario como ninguno, viejas sombras de su mundo Seguramente porque la justicia va más allá de la ley Y más allá de toda grey Está el amor que fraternaliza Mientras la tierra llora las locuras de su animal social Aguantando el vendaval Ella toma el viejo tren Llueve sobre la urbe Llueve, llueve sin cesar Y el húmedo gris de la atmósfera dispara Imágenes lejanas de cielos atrás Que ocupan su presente La quieren ahogar Más un amanecer, el nuevo sonreirá Seguramente 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 La편 No 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 damage